Bueno, en este panel hemos querido ahondar un poco más en las perspectivas que tenemos para el mercado de acciones colombiano y en todo el análisis que hacemos de las compañías. Por eso también me acompaña Katherine Ortiz. Katherine es analista líder en nuestro equipo en toda la parte de renta variable, acciones Colombia. Es parte de las personas que está trabajando con las compañías frecuentemente y con las perspectivas sectoriales. Entonces, previo a este evento y en el formulario de registro, pues cada uno de ustedes nos hizo llegar preguntas, en este caso para este panel. Así que, pues Cate, yo lo que quisiera es que en este espacio le compartamos ya a la gente un poco las perspectivas que tenemos. Quisiera arrancar incluso con algunas preguntas generales, pero para aprovechar hablar de los top picks. Porque, pues ahora les mostrábamos los top picks, Corficolombiana, Grupo Energía Bogotá, Mineros y Grupo Aval, pero la pregunta es un poco cómo llegamos nosotros a las recomendaciones de inversión, cómo escogemos las compañías. Entonces, si quieres, arranca y cuéntales un poco a las personas que nos acompañan hoy cómo llegamos a esas recomendaciones. Sí, Germán. Pues bueno, empezaría por destacar Germán. Ya mencionó las empresas que nosotros estamos recomendando y hace parte de nuestros portafolios de top picks para este año. Aquí, pues yo resaltaría nosotros realmente a la hora de escoger estas empresas, hacemos un ejercicio muy detallado, minucioso de su desempeño financiero, de las expectativas que tenemos hacia adelante. Empezaría por decir que en esta oportunidad tuvimos básicamente en cuenta algunos temas como, primero, que hagan parte de sectores que puedan jalonar esta recuperación económica. Segundo, que tengan una estructura capital sólida. Esta coyuntura realmente dejó bastante afectadas, bastante golpeadas a algunas empresas y algunas van a demorarse mucho más tiempo en recuperarse que otras. Hay unas divergencias en términos de la recuperación. Aquí estamos escogiendo compañías que están en sectores que van a ser claves, que van a recuperarse en sus utilidades mucho más rápido o que han tenido una afectación menor y ahí vendría con el tercer aspecto muy importante y es la capacidad de estas compañías por generar valor y entregarle valor a los accionistas. Entonces, ahí para nosotros es muy relevante encontrar compañías que tengan una capacidad de generación de utilidades alta que una vez uno tiene en cuenta el periodo más normalizado y ya superando este choque tan fuerte que hemos visto este año, pues tengan capacidad de entregar una distribución de dividendos alta. Entonces, aquí nosotros tenemos que cuando hacemos la relación precio-generación de utilidades normalizada, por ejemplo, en el caso de Grupo Aval esa relación da 14%, en el caso de Corfi colombiana estamos hablando de un 25%, en el caso de Mineros 37%, Grupo Energía de Bogotá 10%. Entonces, vemos que la capacidad de generación de utilidades de estas compañías es bastante alta y esa generación de utilidades al final se va a traducir en unos dividendos atractivos, en un retorno por dividendos muy positivo que va a permitir que los inversionistas vean de forma palpable el valor que están generando estas compañías. Entonces, ahí resumiendo, Germán, esos son los criterios más importantes que tuvimos en cuenta a la hora de escoger estas empresas como Toppix. Yo ahí quisiera igual agregar que lo mencionaba hace unos minutos en la presentación, nuestra metodología es fundamental, esto quiere decir que nosotros basamos nuestras recomendaciones en el análisis financiero, en expectativas de resultados, en modelos de valoración de empresas y descuento de flujos, lo cual quiere decir que algunas veces el mercado por condiciones de ánimo, de apetito por riesgo, de liquidez, de una cantidad de factores se pueda desviar, pero algo a lo que nosotros le damos un especial énfasis y más aún en esta coyuntura y más con estos Toppix es en la capacidad de generación de utilidades y de retribución al accionista. Al final, un accionista en la forma en la que recibe estas rentabilidades a través de generación de utilidades que se traduce o en crecimiento patrimonial o en distribución de dividendos. Entonces, ese es un componente importante. Hay otra, estaba revisando aquí la lista de las preguntas, y hay otra muy relacionada con los dividendos y con la expectativa hacia el año 2021, sobre todo entendiendo esta coyuntura que ha afectado las utilidades y que ha afectado la dinámica económica y que hace unos minutos, y ayer lo mencionábamos, pues la expectativa de recuperación puede ser lenta. Entonces, ¿por qué no les compartes a las personas que nos acompañan cuál es la expectativa de dividendos que tenemos no sólo para el Colcap, sino en el detalle de las compañías de nuestro universo de seguimiento? Sí, Germán les habló en la presentación de las utilidades del Colcap, de nuestras expectativas. Quisiera, si por favor me ayudan y me apoyo en una diapositiva. Sí, perfecto. Nosotros estamos estimando que este año las utilidades del Colcap se reduzcan un 46%. Eso significa que varias empresas van a verse afectadas, unas más que otras nuevamente, en su generación de utilidades y por lo tanto en su capacidad de distribución de dividendos. Este año nosotros estuvimos en promedio o tuvimos en promedio un retorno por dividendos del índice Colcap cercano al 6%. El próximo año vamos a ver un retorno por dividendos, nosotros estamos estimando de 2.6%. Estamos hablando de casi una tercera parte de lo que fue el año pasado. Unas compañías más afectadas que otras tenemos empresas como, por ejemplo, Banco Colombia, Cementos Argos, Grupo Argos, donde estamos esperando incluso que pasen a no tener distribución de dividendos para este año. Entonces, sí vamos a ver una afectación. Tenemos una caída en las utilidades del 46%. Tenemos otras empresas como Grupo Energía de Bogotá, Corfi Colombiana, Mineros, Promigas, que por su estructura, por los negocios en los que desarrollan sus operaciones, pues van a tener la capacidad de mantener una generación de utilidades muy positiva y un retorno por dividendos muy atractivo. Corfi Colombiana estamos estimando cerca del 9.6%, Grupo Energía de Bogotá un poco más de 6%. Entonces, hay unas divergencias grandes y aquí es donde vamos a ver un poco el efecto de esas utilidades. En general, en el mercado, como les acabo de mencionar, vamos a ver una reducción importante. En el libro, pues lo pueden consultar. Ahí tenemos detalladamente la expectativa de dividendos para el año 2021. Y sí van a encontrar que hay unas diferencias entre unas y otras dependiendo del grado de afectación que hayamos visto en los resultados durante este año. Sí, naturalmente. Naturalmente, en una coyuntura como esta, los dividendos dependen de la generación de utilidades. Y con las utilidades que caen 46% y que aún el próximo año no se recuperan a niveles del 2019, pues va a ser difícil ver un reparto de utilidades tan importante. Y vamos a seguir viendo que hay compañías que eventualmente o van a optar por distribuir un porcentaje mayor en acciones o por no distribuir dividendos y es parte de esta coyuntura. Ahora, ese 2.6% de todos modos sigue siendo un retorno alto en una coyuntura complicada como esta. Hay una pregunta que esta sí la voy a responder yo y tiene que ver más con el rezago del mercado colombiano. ¿A qué se debe el rezago del mercado colombiano? Y sobre todo, en un entorno de tasas de interés bajas y en un entorno en el que los otros mercados accionarios a nivel mundial e incluso a nivel regional se han recuperado, ¿por qué el índice Colcap sigue estando cerca de un 30% abajo, variación año corrido? Yo creo que aquí hay que identificar varias cosas. Por un lado, yo mencionaba hace unos minutos la composición sectorial o el desempeño sectorial de los mercados accionarios y la composición del índice Colcap en Colombia, por ejemplo, no está muy inclinada a tener ni compañías de base tecnológica, per se no tenemos en la bolsa compañías que tengan esa base tecnológica importante. Sí hay compañías del sector de energía o de minería que se han comportado bien, pero cuando uno ve cerca del 30% del índice está enfocado en compañías de sector financiero, cerca del 20% del Colcap, específicamente 18%, está enfocado en compañías holdings, hay casi un 4% en compañías de materiales de construcción. Entonces, cuando uno saca el balance del año, las acciones de bancos, las acciones de las holdings, las acciones de las compañías de materiales son las que han tenido un desempeño más negativo y dado que pesan tanto en nuestro índice, pues eso ha llevado a que tengamos un rezago importante. Eso también va a llevar probablemente a que la recuperación hacia adelante, pues tenga cierto rezago frente a lo que pasa con los mercados emergentes a nivel global. Yo creo que ahí está la principal y lo otro que sin duda es algo que afecta mucho, es la poca liquidez del mercado, que en un año como este, por ejemplo, los inversionistas extranjeros, y lo mencionaba también hace unos minutos, han sido vendedores de acciones y este año pueden alcanzar a vender o llevan en lo corrido del año ventas cercanas a los 3 billones de pesos. Eso en un mercado de poca liquidez, pues termina generando unas presiones a la baja en los precios muy importantes. Ahora eso termina generando una divergencia importante entre el precio que se paga por las compañías y el valor justo, pero también trata de la paciencia de los inversionistas a la hora de invertir, porque estas desviaciones llevan un tiempo importante y se han acentuado recientemente. Pero yo creo que a eso se debe el rezago del mercado colombiano. Nosotros igual pensamos que la perspectiva es positiva, pero a eso se debe un poco ese rezago. Hay otras preguntas y quisiera incluso que fuéramos un poco más rápido para abordar detalles sectoriales de algunas de las compañías. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que nos hacían es ¿qué justifica invertir en Ecopetrol pese a que los precios del petróleo están tan bajos y que el sector cada vez está teniendo un entorno tan desafiante? Sí, bueno, Ecopetrol definitivamente ha tenido retos grandes este año. Hemos visto una caída fuerte en el precio del petróleo. Es una compañía que ha venido haciendo ajustes en eficiencias para lograr ser mucho más competitiva y al final eso es bastante relevante en una coyuntura en la que nosotros pensamos que el precio del petróleo este año estará promediando alrededor de 40 dólares, el próximo año alrededor de 45 dólares y se va seguramente a estabilizar a futuro en medio en el marco de la transición energética entre unos 45 y 50 dólares. Eso representa un cambio grande para Ecopetrol y unos esfuerzos muy grandes que tiene que hacer en términos de eficiencia. Nosotros estimamos como precio justo, valor justo de Ecopetrol, nuestro precio objetivo es 2.150 pesos. En estos días hemos visto la acción con espacio de valorización, pero creemos que en el marco de un precio del petróleo que se ubique entre 45 y 50 dólares, el valor justo de Ecopetrol estaría alrededor de los 2.150 pesos por acción. Hay otras dos, una relacionada con bancos y otra relacionada con digitalización, así que quisiera igual que tú también me ayudes a contarle a la gente lo que estamos viendo en materia del impacto de la digitalización en las compañías que nosotros seguimos, en nuestro universo de cobertura. La pregunta específicamente es, ¿cómo se ha traducido la digitalización en el modelo de negocio de cada una de las empresas? Bueno, una pregunta difícil de responder como rápido. La digitalización yo diría que llegó y se aceleró a raíz de la coyuntura del COVID, de la pandemia, es una tendencia que ya veníamos observando e incluso cuando uno ve los bancos venían desde hace ya varios años impulsando billeteras digitales y seguramente ustedes han escuchado mencionar mucho Neki, David Plata, etcétera, y haciendo un poco esos esfuerzos que al final esta tendencia lo que hizo fue acelerar mucho. Hablamos de que los usuarios, por ejemplo, de billeteras digitales se duplicaron con la pandemia. Estamos hablando de cerca de 15 millones de usuarios en Colombia en billeteras digitales. Entonces, es una tendencia que se aceleró. Hablo de bancos, lo mismo en el comercio. Es una tendencia que las empresas venían trabajando y ahí la clave, diría yo, que está en cuáles están más preparadas que otras. Ahora sí aprovecharía para decir que en el caso del grupo Aval, si bien nosotros pensamos que es uno de los grupos más preparados para afrontar esta coyuntura y la cartera y la composición de sus préstamos, puede favorecerlo en el sentido de que no esté tan afectado como otros bancos. Una de las debilidades, y lo mencionamos en el libro, que vemos es que está un poco más rezagado en temas de digitalización que sus pares. Entonces, aquí sí ya llega esta nueva tendencia mucho más fuerte y empezaremos a ver las compañías qué tanta capacidad de adaptación tienen, cómo logran generar eficiencias, porque definitivamente, si bien esto trae oportunidades, también genera retos en términos de comisiones, de márgenes y pues dependerá de esa capacidad rápida de adaptación, cómo se traduzca esto en la generación de utilidades. Yo agregaría muy rápidamente que hay compañías como Grupo Nutresa que ya incorporaron en su mega al 2030 que el 20% de sus ingresos venga de canales digitales. Hay compañías como Grupo Éxito que reportaron resultados al tercer trimestre y superaron ya la meta de un billón de pesos, superó la meta de un billón de pesos de ventas a través de estos canales en Colombia, ya llega casi al 19% de sus ventas provenientes de estos canales y el crecimiento anual es más o menos de 250%. Entonces, hay unas oportunidades muy grandes, unos retos muy grandes de competencia para el sistema financiero y también seguramente se verá traducido en una necesidad de las compañías de adaptarse para poder generar también las mismas eficiencias provenientes de la digitalización. Eso es otro punto importante. Ahora, respecto a los bancos y respecto al sistema financiero, yo ayer le preguntaba al doctor Juan Carlos Mora si efectivamente el año 2021 podía llegar a ser un año más retador que el 2020. ¿Qué opinamos nosotros de los bancos? ¿Qué opinamos del sistema financiero desde el punto de vista de las acciones y las compañías que nosotros cubrimos? Y entendiendo que el Grupo Aval es un topic nuestro para el año 2021. Sí, Germán, ahí diría varias cosas. Yo creo que hay que dividir un poco, la respuesta la dividiría en términos financieros y en términos de mercado, porque, y empiezo por el mercado, en términos de mercado, hoy estamos viendo unas acciones del sector bancario rezagadas, golpeadas, algunos bancos transando por debajo de su valor en libros. Entonces, en el mercado y en los precios de los activos en el mercado, nosotros creemos que está incorporando esta coyuntura tan desafiante de la que pues hemos hablado. Los bancos sin duda van a ver afectadas fuertemente su generación de utilidades. Hay bancos como en el caso de Bancolombia, en el que nosotros esperamos que las utilidades este año sean muy cercanas a cero. Entonces, vamos a tener una coyuntura difícil todavía un 2021 con altos gastos en provisiones. Nosotros estamos esperando que este año las provisiones se dupliquen y el próximo año se mantengan muy cerca de los niveles que estamos viendo en el 2020. Entonces, va a ser un 2021 todavía con rezagos fuertes e incluso lo hablábamos ahora en los bancos. Nosotros esperamos que para volver a niveles de utilidades del 2019 nos demoremos hasta el año 2023. Entonces, es un escenario retador, pero igual yo sí resaltaría que a diferencia de otras crisis, en esta oportunidad tenemos un sistema financiero sólido, una estructura de capital sólida, una solvencia más fuerte. De hecho, lo ha resaltado el Banco de la República, la superintendencia financiera y hoy tenemos un sistema financiero con la capacidad de responder a la coyuntura que estamos viviendo. Entonces, definitivamente, sí creemos que, y lo estamos viendo, se están afectando en su generación de utilidades, pero también consideramos que los precios de mercado ya incorporan esa realidad. Que definitivamente hay una oportunidad de inversión en el sistema financiero, la hay y creemos que en la medida en que empiecen a hallar ese salto de recuperación, pues eso se va a traducir en los precios de los activos. Yo quisiera, ya por efectos de tiempo y para no pasarme, quisiera responder muy rápidamente tal vez una pregunta que nos hacían sobre qué opinamos de las iniciativas para mejorar el mercado de capitales, la infraestructura del mercado de capitales. Y esto viene incluso desde el año pasado con la misión de mercado de capitales. Recientemente se han anunciado unas iniciativas con Chile para permitir que tanto los emisores colombianos como chilenos puedan acceder a ambos mercados, los inversionistas puedan acceder a las alternativas en ambos mercados. Yo creo que son pasos en la dirección correcta. Recientemente el gobierno publicó la política pública para ley de pagos y mercado de capitales, que trae muchísimas iniciativas en el frente de desarrollo de mercado de capitales, cambiar régimenes de inversión, permitir la entrada de nuevos jugadores y permitir otros campos de acción, incluso disminuir las limitantes que hacen las empresas para llegar al mercado de capitales. Yo creo que todos son pasos en la dirección correcta. Creo que es un muy buen mensaje por parte del gobierno que el Ministerio de Hacienda, el gobierno, estén fuertemente comprometidos con adelantar todos estos planes de desarrollo del mercado de capitales y que recientemente incluso en algunos eventos el ministro Alberto Carrasquilla destacaba el rol del mercado de capitales en el desarrollo de una economía y en el rol que juega en la recuperación económica del país. Entonces yo creo que los desafíos son grandes, se está viendo y es natural ver por ejemplo que la liquidez haya bajado en los últimos años o se ve el impacto en los precios y esos son unos de los retos tal vez más grandes que presenta el mercado colombiano en su correcta formación de precios, pero sí creo que todas estas medidas que se están implementando en Colombia van a traer unos resultados positivos. Yo creo que con esto cerramos este panel y quiero agradecerte Katherine pues la participación aquí también, que les hayamos compartido a las personas el análisis que hacemos, aprovechar a invitarlos nuevamente a que consulten el libro, a que en el sitio de este evento consulten todos los videos de grandes tendencias de visión 2020, perdón 2021 y que de alguna u otra forma accedan a todo el contenido y todos los análisis que allí estamos exponiendo, pero viene un panel muy interesante ahora más tarde de ESG y vienen otros temas muy interesantes sobre todo de behavioral finance y el comportamiento de la mente al momento de tomar decisiones en medio de alta incertidumbre. Así que muchísimas gracias por este espacio.